tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal de pc building simulator pues building simulator 6 capitulo anterior subimos del nivel 4 al nivel 5 sinceramente y tenemos 4 estrellitas y tenemos esta gran aplicación que nos dice me va genial con la mejora de tarjeta gráfica y ahora da gusto usarlo desde acá 5 estrellitas alison mi disco duro va perfectamente y hasta usar un pieza necesaria como lo sabían eso cuatro estrellitas cuatro estrellitas cuatro estrellitas cuatro estrellitas tres estrellitas cuatro estrellitas y cinco estrellitas bastante bastante pero bastante bien muchísimas gracias tortuguitas tortugones a ustedes y si más que nada a ustedes por darle me gusta decir a mí me encanta porque yo sé que le daría me encanta esta gran serie y hermosa serie y gracias por esos comentarios y por ese apoyo por eso seguimos dándole si quieren que sigamos obviamente le tienen que seguir dando más onda de la que le van dando mi gente así que tenemos trabajos y señoras y señores tenemos trabajos y caramos al capítulo anterior ocho trabajos los hicimos perfectamente bien y tenemos mil 893 perfecto está perfecto y nuestro tío teams acá en pc building simulator fue un bar y escuchó a personas hablar de ordenadores se acercó y nos recomendó así que vamos a leer te digas a los ordenadores que se va súper lento ahora mismo me aburro y no me conforme con menos de 4500 dice la prueba de rendimiento pasa algo por todo el polvo que tiene yo digo que usáis pienso usada para los pc no 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 quien le dijo eso pero por favor no lo hagáis con mucho cariño denis tenis perfecto bien vamos a aceptarle a denis está muy equivocada te dedicas a los ordenadores no te importaría reparar mi pc el ordenador se bloquea cuando le pare le parece no puedo hacer nada ojalá supiera que le pasa tengo la pc en el suelo así que seguro que estaba lleno de suciedad no va tan rápido como antes gracias no voy a emplazar la tarjeta gráfica está perfecto está bien vamos a aceptar el trabajito soy bruce vancler el premio de escritor y me ha necesitado yo he necesitado de tu servicio personalmente no soporto la tecnología y la tecnología moderna y prefiero trabajar con mi fiel máquina de escribir kit tipper de 1957 una máquina de escribir de 1909 pues gracias mi editor 7 de data ustedes los pausan y lo leen gente obviamente y nada bastante poco pero bueno instalar intel core y 5 6400 o superior y mejorar obviamente la ram está bien tenemos un i5 a ver pero obviamente tenemos un i5 sí y 5 intel core y 5 6600 que es usado y 5 6600 está bien está perfecto martoni está perfecto bien vamos a aceptarle mejorar tarjeta gráfica en camino está de 10 perfecto vamos a al otro día termina el día vamos a ver falta poco para pagar el alquiler que son 500 vamos a trabajar este día para ganar más de 500 así pagamos el alquiler y entre comillas se paga solo entre comillas vamos a poner vamos a trabajar primero más que nada este vamos a trabajar este es hagamos de reemplazamos para reemplazamos le cambiamos a uno mejor y una pieza obviamente usada esto está mal gente si uno va a trabajar donde vamos a los pies usadas por el cielo obviamente no es como que sería un se consideraría no como la estafa no ponele pero bueno esto en la vida real no gente no se van a trabajar trabajen bien me moría me morí esto ha usado podría no ha usado no yo creo que las estrellas nos va a bajar así vamos cuatro faltaba otra de cuatro incompatible 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 ok vamos a una cosa a darle sacamos estas está perfecto le sacamos estas y ponemos de cuatro o ponerle de cuatro está de cuatro que me había equivocado anteriormente si lo ponemos acá vamos a poner el pasta térmica perfecto vamos a ponerle su refrigerador su cooler master vamos a ponerle sus cables ahí vamos ahí tac pac pac y ufff de re y ahí estamos vamos a encenderlo con el herramienta usb encendido y vamos a ponerle sus partes caja y ya está para entregar gente vamos a poner esto acá y vamos a poner también esto acá que obviamente vamos a a limpiar lo primero vamos a ponerle los cables le ponemos los cables y todo lo más y le ponemos nos pide siempre el usb encendemos mientras está encendido le ponemos aire 4516 necesita vamos a ver su rendición vamos vamos seguimos limpiando seguimos limpiando nomás vamos vamos y creo que esta pasadita ahí está un poquito más listo gente listo está perfecto vamos a sacarlo obviamente vamos a retirar no vamos a ponerle nuevamente el usb ahí está vamos a ver vamos a descargarle 3D Mark que lo necesita gente mientras que se descarga vamos a limpiar esto reemplazar tarjeta gráfica de paso primero primero vamos a ver esto podemos ponerle que si vamos a limpiar esto rapidito necesita una buena limpiecita vamos 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 está perfecto se sigue limpiando vamos y creo que ahí está creo un poquito más la costumbre de limpiarlo un poquito más por costumbre nomás por las bubas por si las moscas ahí está perfecto reemplazar la tarjeta gráfica le sacamos esta le sacamos esta ahora si ahí estamos y tarjeta gráfica ponele que sea está rota puede ser reemplazar si sería reemplazar tiene que ser otra de esta sinceramente a ver vamos a dejarlo así por el momento 3D Mark ejecutar vamos a ver ok está perfecto gente a ver y está bien necesitaba mejorar la tarjeta gráfica está de 10 vamos a poner este acá vamos a sacarle esto este es un pedido del capítulo anterior como estaba lleno de trabajo que son 8 no se pudo por eso más que nada sería si sería este ahí estamos ponemos tarjeta gráfica que creo que es creo que es creo que es esta creo gente no estoy seguro pero ahora lo vamos a comprobar ponemos una vez poniendo los cables estos te das cuenta acá te tienen que decir ponemos los cables a ver a ver otra más no 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 es la tarjeta gráfica una vez conectado obviamente esto pero no no es la tarjeta gráfica lo sacamos vamos a poner esto a ver si era esta que no a ver una vez poniendo este cablecito nos tiene que decir que sí obviamente que la mejora ya se instaló pero no este no es está perfecto ok este no es este no es no es no es porque yo lo compré sinceramente pusimos este y pusimos este a ver vamos a hacer una una cosita una cosita msi g force gtx vamos a ver 100m msi g force l 100m g force gtx gamer a ver sean 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 g force que te que gamer ponerle que sea esta ponele no 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 como estamos como estamos estamos complicados a ver esto tres mil doscientos setenta y tres tenemos un razer 5 acá claramente hay que colocarle un cpu un cpu nuevo un cpu como se llama un razer 7 vamos a comprar procesadores vamos a comprar habrá reser 7 no o si no intel core 7 7 core 7 7 vamos a poner amd amd 5 3 3 5 1400 1500 a ver 1400 1500 listo compramos nada 1500 1500 500 estamos perfecto y ahora tema de la gráfica esto cual tenía sería la anterior herramientas la anterior herramientas hice la gráfica que tenía sean geforce gtx sean geforce gtx hammer vamos a ver gtx 970 970 vamos a ver 970 gtx 980 no sería este entonces le ganaría la msi geforce gtx a ver si tenemos esta coming a ver msi gtx gtx msi geforce gtx 970 gamin msi geforce g msi geforce gtx msi geforce gtx 970 gamin msi 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 geforce msi 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 george gtx gaming 4g copiamos ponemos acá tengo que comprar esta entrega al mismo día a ver y acá va procesador que compramos vamos a ponerle pasta térmica vamos a ponerle con esto nos da mil y pico mil y pico de pavos mil plata mil bastante bien es bastante para lo que deben hacer para un trabajo lo que quieren es un rendimiento más ok cables vamos a poner vamos a encender y acá mejora la tarjeta gráfica vamos a ver tarjetas gráficas supuestamente tiene que ser este no este no es supuestamente tiene que ser este según la aplicación no no da nada pero vamos a aprender de última la computadora quizás es por eso pero vamos a ver vamos a ver qué pasa porque en algo me estoy equivocando ahí en esa computadora sinceramente pero son cosas que suele pasar vamos a ejecutar vamos a sacar esto obviamente que no es necesario vamos a instalarse lo acá vamos a poner los cables vamos a ver que lo que pasa pero no mejora la tarjeta gráfica así que lo que vamos a hacer en lo siguiente osa tarjeta gráfica la que pusimos recién no si no mal me equivoco perdón gente sí tenemos muchas para probar sinceramente así que ahí está la instalada este no da nada tampoco bueno esto vamos a dejarlo para lo último pero no me acuerdo cuál tarjeta gráfica tenía vamos a ver y esta gargienda 4019 y falta 4516 yo creo que falta más de ram 4 de ram 4 de ram falta ram falta bastante ram 4 de ram acá tiene 4 vamos a ponerle 8 de ram vamos a ponerle 8 de ram 9 de ram 1 de ram a 3 vamos a hacer vamos acá abrimos abrimos ok y 1 2 4 4 5 6 Bien 6 Vamos a encender Encendemos nomás Cider Ram Vamos a ver Vamos a esperar un toque sim Y sería la anterior herramienta A ver la anterior herramienta Claro es que no me acuerdo Saqué la tarjeta gráfica Pero no me acuerdo sinceramente Cual Cual sería la tarjeta gráfica Siempre me pasa lo mismo Por ejemplo Saco la tarjeta gráfica La mezclo Entre todas estas Y no sé cual es cual Así que yo pasaría Porque como Yo pasaría de esta Sinceramente Como le ve No sé cual es la Ay mi Dios Ok Perfecto Sean GeForce Vamos a ver Sean Sean GeForce ¿Cuál es esta? Sean GeForce GTX 980 Garmer Sean GeForce GTX Aquí es Acá Está el 4 Quiero que es este El 4 980 980 Garmer XL Entonces necesitamos Este Para este Estamos este estamos a la tienda tarjetas gráficas tarjeta gráfica 6 g el fuerte que tiene el tino rendimiento ok creo que es el 3 980 tigamin 6 980 tigamin 6 g 6 g 6 g y lo que sería ésta memorias 1 2 3 4 listo pero el mismo día creo que perdí bastante plata sinceramente creo yo quiero creer nomás así de última sería repuesto obviamente vamos a ponerle esto cables y vamos a encender para ver como va la puntuación y en esto tarjeta gráfica ya que le saqué la tarjeta gráfica la otra estaba muy buena que me olvidé cuál era ponerle que sea ésta ahí está mejor la tarjeta gráfica y saque a esa computadora aquella la tarjeta gráfica se lo usa ésta y listo ya está no hagan nunca eso gente igual pero bueno vamos a ver se ve que tenéis nuestro cliente tenía razón comenzando un poco más de la tarjeta gente pero bueno en un jueguito es un jueguito gente inicial con el show podemos esto acá esto acá creo que acá no dónde está nuestro acá ahí piezas y ahí estamos gente ahí estamos ahí estamos ponemos esto acá y nada de tiempo se nos complicó bastante ya no sé si pasamos los 20 minutos etcétera pero bueno mejor hacer las cosas tranquilamente así hay que seguir equivocándonos reemplazamos acá la tarjeta gráfica y esto a ver ejecutar ejecutar vamos a ver y acá reemplazamos la tarjeta gráfica que la tarjeta gráfica a reemplazar sería la que estaba rota su tag que forje sería vamos a ver tarjeta gráfica estoy gastando bastante plata gente no hagan esto no es entregar al mismo día porque si no se pierde muchísima plata sinceramente porque de ganancia no sinceramente no vamos a terminar teniendo absolutamente nada de ganancia les voy aclarando eso ponemos esto acá ponemos esto acá esto acá esto acá terminamos estas compu estas dos compu y ya acordamos porque que va a ser digamos no se va a hacer largo el obviamente el vídeo avanzamos muchísimo en este gran capítulo obviamente no estamos equivocando bastante pero bueno es es entendible ponemos esto ponemos esto el pc puede ser con el ISO lo instalamos lo encendemos perfecto a esta tortuguita tortugones pasó tiene 4580 y 4516 necesitamos y pasó el 4580 de velocidad de puntuación más que nada así que bastante bien vamos a ponerle ahí las cosas que va a dar perfecto vamos a ponerle la caja está está estamos y ponemos esto para la entrega con la zona de entrega ahí estamos gente vamos a ver cuánto cuánto ganamos vamos a ver agarramos cuatro estrellitas descartamos 887 bastante bien aceptar teníamos mil ochocientos y pico descartamos ahí recuperamos lo perdido podríamos haber ganado más faltando saber a esta 33 estrellita porque me va genial con la mejora de tarjeta gráfica pero habría estado de bien que pusieran cales mejores también nos dijo pero bueno descartamos y ahí pasamos podríamos haber ganado más sí pero bueno entonces tenemos dos mil doscientos treinta y nueve gente cinco estrellitas con estos cuatro trabajitos así que tortuguitas tortugones en este capítulo número si no mal medio 8 perdón si si me equivoco o no mil disculpas así que ustedes son las tortuguitas los tortugones sus el perdón nos vemos para el próximo capítulo de pc building simulator si chau